Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo, yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo, pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más, quizás fue el demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y eso no lo sabes ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste y lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba Yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Que yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses, meses pasaron Te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste y lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo Ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba Yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cena Si tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confía en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la escena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste y lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Así supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo Ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Que yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses, meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes, meses pasaron, te fui conociendo Pensararte el hombre igual Oh, no te quería decir Yo no debería decirte que hacer Que me enamoraste lo hiciste muy bien Sin días, meses pasaron, me enamoraste Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tu no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé que hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas te empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimas y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabe Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Y lo sabes Te hacía la escena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres? Que piense ya de ti Yo no debería decirte Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Así supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más, quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas te empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la escena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste y lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Que yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas te empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la escena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste y lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Así supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides que confía en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Entré hacia la escena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Así supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Que yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas te empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Y lo sabes Te hacía la escena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste y lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Así supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo Ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Que yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue el demasiado A poco a poco mis maletas empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supe y te abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la escena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo escenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí Y aún me pides que confía en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Que yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue el demasiado A poco a poco mis maletas te empaqué Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Me up, on deck, no luck, money is a track Loaded in the trunk, no bag Hump for a buck, can you not a hate man? See, they had time, but it never go bad Sandwich, oh, buddy, greener than a weed in the grass It's been five years, babe I regret speaking, I'm saying Five is a clock with that moment to land Notizen, the guy, no to ever want Y por the opportunity to come $11 And the čame y testifies, this song Not given an indice, it�ja a design, no好的 So you can hear ya I Ja, you can hear ya You can hear ya Atonamos, it's been a talk I'm saying I don't know, you can hear ya I can hear ya You can hear ya I, I can hear ya I can hear ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo no debería decirte qué hacer. Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien. Yo he intentado todo, pero es imposible. Entiende que sola yo no puedo. Si supiste conquistar mi corazón, hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo. A pesar de todo, yo aquí estoy. Supongo que lo sabes. Luego juraste que ibas a cambiar. Que tu egoísmo se quedaba atrás. Me ilusionaba, yo te esperaba. Y lo sabes. Seguía haciendo cenas y tú no llegabas. Ahora tus excusas ni las escuchaba. Las segundas veinte veces me rendí. Y aún me pides que confíe en ti. Y ya no sé qué hago aquí esperándote. Te amo, pero todo tiene un límite. Que yo te di más de lo que nadie le ha dado. Mucho, mucho más quizás fue el demasiado. A poco a poco mis maletas te empaqué. Esperándome, me dijeras quédate. No te diste cuenta lo que me faltaba. Me va a extrañar tu cama y lo sabes. Ya no hay nada más que tú puedas hacer. Tú me lastimaste y lo hiciste muy bien. Aunque intentes todo, ya nada es posible. Entiende que hoy sola yo puedo. Así supiste abandonar mi corazón. Hoy que ya estás solo, solo déjalo. Que después de tanto ya por ti me voy. Supongo que lo sabes. Por tu culpa he conocido a alguien más. Alguien que me da su vida y me da paz. Y eso no lo sabes. Siempre decías y hacías lo correcto. Parecías el hombre perfecto. Me ganaste siendo un caballero. Me ganaste siendo un caballero. Y lo sabes. Y lo sabes. Me ganaste. Me ganaste. Me ganaste. Me ganaste. Quería decirte qué hacer, tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible, entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón, hoy que es todo tuyo ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy, supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar, que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba, y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas, ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendí, y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote, te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado, mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaqué, esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba, me va a extrañar tu cama y lo sabes Ya no hay nada más que tú puedas hacer, tú me lastimaste y lo hiciste muy bien Aunque intentes todo, ya nada es posible, entiende que hoy sola yo puedo Así supiste abandonar mi corazón, hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por ti me voy, supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más, alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Siempre decías y hacías lo correcto, parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes, meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Que hacía la escena y tú no llegas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí Que quieres que piense ya de ti Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Y la cuota, loлам y cuídalo Ay, look where we on to the sun with this bitch right here Tell me why, tell me why, tell me why ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Así supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las de unas veinte veces me rendí Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Que yo te di más de lo que nadie le ha dado Y ya no sé 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 Y ya no sé